Respecto de lo que es gestión ambiental, creo que principalmente dentro de lo que son las ciudades, lo que más importa es la gestión de residuos. En ese sentido, bueno, ya se ha hablado bastante de lo que fue el diagnóstico, donde salieron las líneas de trabajo importantes, que es el tema de vertedero, que lo hemos conversado mucho, Mario se ha hablado también un montón. Entonces, ahí ahora estamos profundizando en ese proyecto para realizar una planta de clasificación, la apertura del relleno, el cierre del vertedero actual. Son procesos que en otras incendencias han llegado a llevar entre 4 o 6 años, son proyectos de millones de dólares. Ahora se está trabajando muy bien con el Ministerio de Ambiente, también que hace unos días anunciaron fondos para estos procesos. Así que bueno, nosotros trabajando en ese anteproyecto y esperando poder ver las primeras imágenes de este proceso de renovación, de la gestión de residuos para el año que viene. Eso por un lado, como la parte más técnica, digamos, y después lo que se está trabajando también intensamente es con la parte de clasificadores, los que actualmente trabajan de manera informal dentro del vertedero y en el conurbano. Y bueno, se hizo ya con el Ministerio de Ambiente, que es el Mides, que es quien tiene el dispositivo, que se llama el Plan Uruguay Clasifica, que ahí se trabaja, es el que hace el registro de los clasificadores y todo ese proceso para formalizarlos a ellos, capacitarlos y formalizarlos, poder integrarlos a otros sectores productivos, no solamente lo que es gestión de residuos. El tema del vertedero, como recién comentabas, es un tema que ha venido desde mucho tiempo. ¿Cómo ha sido todo ese proceso también durante todo este año y con todo lo que ha conllevado? Bueno, iniciamos el año con el incendio en el vertedero, que bueno, subieron, dadas las condiciones climáticas y la situación del vertedero, hubieron cinco incendiados en Uruguay el verano pasado. Este verano ya se está acondicionando, actualmente estamos en proceso de acondicionarlo. Eso significa una compactación del residuo, cobertura, vuelta a compactar. Eso se termina el 20 de diciembre para dejarlo listo para las altas temperaturas. Y bueno, la realidad es que también necesitamos planificar cómo se empieza a hacer el volcado del residuo, con esa planificación también. Y además el cercado del vertedero se está armando, o sea, el ingreso, digamos, para poder regular el ingreso. Entonces eso tiene dos cosas, el cercado que evita voladuras, parte de las voladuras, y además el control de ingreso, mejor el control de ingreso. Y bueno, todo este proceso se le llama acondicionamiento de los vertederos, que es un poco lo que nos está exigiendo el Ministerio de Ambiente de acá a 2024 para poder tener autorización.